Bogotá es la capital de nuestro país y es la capital que nos ilusiona a todos. Pero cuando uno se pregunta cuáles son los problemas de Bogotá y por qué quiero ser alcalde de esta ciudad, hay que iniciar por entender lo básico y lo fundamental. Así como la familia es a la sociedad, nuestros barrios son a la ciudad. Si la familia no funciona bien, nuestros barrios no funcionan bien. Yo quiero volver a ver en Bogotá un barrio que sea tranquilo como en el que yo pude vivir. Hoy cada uno de nuestros hijos en nuestras propias familias siente temor de ir al colegio, siente angustia. Cada padre o cada mamá cuando sabe que su hijo puede ser robado en la esquina cuando va a la tienda o en su camino al Transmilenio. Por eso lo que queremos es una ciudad que no tenga miedo y queremos barrios de los cuales nadie se tenga que sentir avergonzado porque el barrio le da posibilidades, porque el barrio le permite crecer y tener oportunidades. Un barrio donde cualquier joven que quiera emprender un negocio lo pudiera hacer, montar una panadería, montar una tienda y arrancar a crear su propio futuro. Donde nuestras familias tienen principios, tienen valores, son familias que crecen juntas, que se apoyan de ciudadanía, de civismo, de sostenibilidad, con una movilidad tranquila. Una ciudad de la cual cada uno de nosotros siente que hace parte, que la cuida profundamente. Cada uno de nosotros debe sentirse alcalde de esta ciudad. Yo quiero liderar a todos esos ciudadanos porque entre todos podemos cambiar. Y esa es la razón por la que quiero ser alcalde, para demostrar, para trabajar, para crear oportunidades para millones de familias que han crecido en esta capital y quieren una posibilidad diferente, pero hecha a partir del mérito y del esfuerzo propio. Y de encontrar un propósito en la vida, servir a mi país y servir a la ciudad. Yo creo que la política tiene que ser eso, el arte de servir y el arte de ayudar a transformar la sociedad desde donde podemos. La principal forma de lograr mejorar la situación de nuestra sociedad es en nuestras ciudades y sobre todo aquí en nuestro país desde Bogotá. Respiro Bogotá día y noche, amo esta ciudad con pasión y quiero servirla para transformarla. Bogotá no es mi trampolín político, Bogotá es mi sueño, es mi única meta.